¿Qué pasa si el gobierno de Vizcarra retrocede en las propuestas de referéndum que ha hecho? No dura hasta diciembre. Estamos convencidos de ello. Se volvería nuevamente un gobierno títere de la mayoría fujimorista y perdería cualquier impulso de reforma o de trascendencia en los tres años que le quedan de gobierno. Bueno, creemos honestamente que sería inviable un gobierno de Vizcarra maniatado como lo era en sus primeros meses de gestión. El gobierno y el presidente tienen que entender que si prosperan políticamente en esta propuesta de referéndum, aun cuando eventualmente la acoten en alguna medida pero no retrocedan por completo, se les genera un nuevo oxígeno, tendrían una bocanada de oxígeno político que les permitiría en adelante, en los tres años que les restan, emprender, sí, algunas reformas importantes, la reforma del servicio civil, la profundización del proceso de descentralización, algunas reformas institucionales o políticas, etcétera, etcétera. Se abre un abanico de posibilidades políticas para los siguientes tres años que sólo tienen sentido o viabilidad si es que el gobierno aprovecha este impulso popular y lo ratifica en un proceso de referéndum. Si el gobierno retrocede, si el gobierno se asusta, si Vizcarra entra en pánico y revierte los proyectos que ha presentado, entonces el gobierno muere, termina de morir, termina de extinguirse y probablemente, reiteramos, no por ánimo de dar plazos, pero probablemente no dure ni siquiera hasta fin de año, dada la enorme debilidad y precariedad que de prosilla tiene y que sólo ha logrado transformar con este impulso de la tribuna popular que ha logrado convocar en su mensaje de fiesta patrias. Muchas gracias.